El cardenal y monseñor Ricardo de Santiago de Chile presentó su renuncio ante el Papa Francisco el 8 de diciembre pasado, alegando que cumplirá 75 años este 2017, edad establecida para dejar el cargo del sobispo de Santiago de Chile. La noticia fue confirmada varios días después, el 30 de diciembre de 2016. La Conferencia Episcopal de Chile estará buscando un sucesor, pero esperará a largo tiempo hasta que salga humo blanco.